acompañarnos una vez más aquí con su programa el doctor César González iniciamos el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos pidieron ustedes nuestros amigos que siempre nos acompañan semana tras semana el día de hoy vamos a hablar de hidronefrosis hidronefrosis eso quiere decir un riñón dilatado dilatado por acumulación de líquido de orina así que vamos a desarrollar este tema nos vamos a apoyar con los vídeos que gracias a nuestro querido amigo Raimundo Leiva nos ha nos va a proporcionar el día de hoy así que nos va a facilitar el poder hablar contigo el poder explicarte en qué consiste en cuántos grados existen este tipo de hidronefrosis o este riñón que está aumentado de tamaño por varias causas que ahorita las vamos a tocar pero antes de iniciar quiero agradecer a mi apreciada amiga Stephanie Gaspar que siempre semana tras semana está con nosotros apoyando 24 7 al todo el equipo del doctor César González a mi apreciado Jonathan que siempre está también colaborando con el equipo del doctor César González a Ivonne de Baja Corps que nos apoya también con todo el inmobiliario de aquí de Baja Corps así también quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana y que nos ayudan a compartir toda esta información que está dirigida para ti para tu familia para todos tus amigos que quieran saber más de temas de salud que quieran prevenir y evitar enfermedades infecciones tumores y de todo lo todo lo que es salud el día de hoy vamos a iniciar con este tema que es hidronefrosis hidronefrosis como ya les había adelantado quiere decir el crecimiento ya sea de la del riñón como tal o parte del riñón son diferentes las causas pero antes de iniciar con el desarrollo de las causas quisiera ver este vídeo para poder explicarles en qué consiste el crecimiento o los grados que hay de hidronefrosis entonces el riñón por lo regular es el este órgano que produce la orina a través de sus filtros a través de todas estas células importantes que son las nefronas y drenan a través del sistema colector que son la pelvis y los el conducto urinario que es el ureter bueno este conducto urinario puede obstruirse puede disminuir la luz del conducto por diferentes causas las principales en los adultos son las piedras en los riñones pueden ser también cáncer en el ureter o cáncer en órganos vecinos del riñón cuando hay obstrucción de este vía urinaria pues es tanto el daño que puede incluso perder la función del riñón en donde esté acumulando ese líquido aquí vemos una piedra como un lito que se atoró en el conducto urinario que obstruye el drenaje de la orina la orina se sigue produciendo del riñón sin embargo no alcanza a drenar completamente se acumula y dilata el ureter hasta llegar a la pelvis y está normalmente la orina todos tenemos bacterias son bacterias que hasta cierto grado son normales pero cuando se sobre crecen hay una sobrepoblación estas bacterias ocasionan infecciones fiebre dolor sangrado en la orina y puede llegar a un grado de que pierden la función de este riñón al perder la función pues es un riñón que prácticamente va a seguir con infecciones recurrentes y estas infecciones pueden dañar incluso ya sean los antibióticos o los anti antipiréticos nosotros le llamamos que son para evitar la fiebre pueden dañar en forma secundaria al otro riñón por eso aquí es importante detectarlos oportunamente y poder corregirlos pero para eso nosotros nos vamos a guiar y determinar en qué grado se encuentra el paciente una vez que se hace el diagnóstico el grado 1 0 es el prácticamente un riñón normal con su sistema colector que vemos a las cálices y las pelvis como están prácticamente es ese sistema que drena la orina por a través de la del conducto que se llama ureter es el grado 1 o ya aquí vemos una obstrucción ya sea por parte interna del conducto urinario por una piedra o parte externa que puede ser ocasionado por un tumor del mismo ureter que es raro pero se puede presentar pero también se puede presentar por un cáncer por un órgano vecino del colon por ejemplo un cáncer de colon que hay células a distancia metástasis y obstruye el drenaje de la orina y empieza a dilatarse el conducto urinario y vemos como la pelvis del riñón que es la salida de este riñón mismo como va aumentando de tamaño eso es pura orina que está acumulada la siguiente en los siguiente grado vemos que este crecimiento es aún mayor y ese crecimiento se multiplican las bacterias aquí ya existen infecciones en maturias sangrado por la orina y esto es rápidamente tenemos que detectarlo a través de un simple general de orina podemos sospecharlo obviamente la clínica el paciente que va a manifestar con un cuadro de hidronefrosis bueno es el tip ese es por lo regular es un paciente es una dama vamos a poner un ejemplo para que se nos quede más en el subconsciente que llega una dama con dolor el dolor lo va a manifestar como si se si en la parte dorsal aquí lumbar típicamente donde dicen que están los riñones y lo va a manifestar como un dolor tipo molestia malestar como si estuviera la pata de un elefante o de un caballo sobre ese costado así lo manifiestan no es un dolor como un cólico ni es un dolor tranfectivo eso es una molestia constante esa es la sensación y ellos se refieren como pesantes o un aumento de la consistencia de esta región lumbar que puede haber irradiación o sea que corre dolor a la pierna o a la región genital y también otras manifestaciones son ardor al orinar nosotros le llamamos disuria que puede ser al inicio al final o durante toda la micción durante todo el acto de orinar eso es la manifestación que va a presentar los pacientes típicamente ahora nosotros podemos hacer un diagnóstico con un simple examen general de orina y en el examen general de orina podemos detectar proteínas en la orina y esto puede ser secundario a las infecciones porque seguro va a tener infección de vías urinarias este paciente y por lo tanto hay proteinuria o proteínas más de lo normal en la orina va a haber hematuria o sangrado en la orina y también va a haber fiebre los signos típicos o patognomónicos de un paciente con pielonefritis o infección de la pelvis por eso piel o pelvis 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 renal entonces este paciente así se va a manifestar con dolor va a sentir ardor al orinar va a tener fiebre escalofríos va en ocasiones si es la hematuria o el sangrado por la orina en forma macroscópica lo va a identificar él y que en la taza de del baño está la orina de color más rojizo entonces son datos que nos hacen sospechar de que está pasando una situación ahí en vías urinarias que hay que confirmarlo con el examen de orina y un ultrasonido un simple ultrasonido renal en donde podemos observar este grado de dilatación de la pelvis y del riñón ya para confirmar y hacer más específicos podemos hacer un estudio que se llama una una urografía excretora anteriormente se utilizaba o una uro tomografía para poder así determinar si es una piedra un cálculo una litiasis que está obstruyendo el conducto urinario o si se ve que hay una compresión extrínseca hacia afuera de la luz del conducto urinario que sea por un tumor o por un vaso sanguíneo que haya pasado por ahí o una cirugía previa que tenga una cicatrización de más que nosotros le llamamos fibrosis y que esté obstruyendo el drenaje de ese conducto urinario entonces le haríamos entonces esos estudios una uro tomografía una vez que ya tenemos el diagnóstico hacemos esta tipificación de en qué grado está el daño o en qué grado se encuentra la hidronefrosis para poder así marcar la pauta de tratamiento que vamos a ofrecer al paciente si es una etapa 1 o 2 que son sencillas que no es tan severo el daño se puede corregir a través de varios tratamientos que ahorita vamos a hablar de ellos pero si ya son grados 4 o 5 que puede llegar a tener una pérdida de la función del riñón pues los tratamientos también o la conducta terapéutica va a ser diferente porque pues está en riesgo el otro riñón que hay que cuidarlo para evitar que llegue el paciente a tener un daño renal crónico terminal que requiera de diálisis hemodiálisis o un trasplante es raro pero se puede presentar también la edad es variable puede presentarse a cualquier edad en los niños se presenta comúnmente por falta de desarrollo en la formación durante el embarazo y esto puede ser balbas en la uretra que no se eliminan ya habíamos hablado de principales causas de daño renal en los bebés en la uretra normalmente hay como compuertas membranas que al nacer se obliteran o se desvanecen o se destruyen o se deshacen y al deshacerse ya pasa la orina a través de la uretra que ahorita la vamos a dibujar y a través de esa uretra pues ya no hay problemas de obstrucción pero cuando las membranas se quedan todavía en la uretra ahí es cuando se regresa a la orina se infecta y esa infección llega hasta los dos riñones y puede ocasionar el daño renal hidronefrosis porque sigue produciéndose orina pero no drena y entonces crecen los riñones y puede haber daño renal por balbas uretrales entonces esas son las principales causas puede haber alteraciones o también un reflujo obesico uretral que no haya un esfínter que controle la permanencia de la orina que cae en la vejiga y que tiene que salir y entonces ese esfínter que es como compuerta que evita que se regrese de esa orina hacia el conducto urinario que se llama ureter al no haber ese esfínter pues se regresa la orina que está en la vejiga hacia el conducto urinario sube hasta los riñones y puede ocasionar esa hidronefrosis y ocasionar también daño renal si no se detecta oportunamente en los bebés estas son las principales causas son alteraciones en la formación de la vía urinaria que pueden ocasionar hidronefrosis en los niños incluso en el embarazo no podemos detectar que el niño está desarrollando hidronefrosis porque porque el líquido amniótico durante el embarazo puede estar aumentado de lo habitual y esto hay que hacer ultrasonidos en el control prenatal a la mamá para poder identificar oportunamente este diagnóstico y ver si los riñones están dilatados para poder ofrecer incluso ya existe Stephanie el tratamiento in vitro o sea en durante el embarazo para poder hacer esa corrección ya dentro del 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 vientre materno del de la matriz del útero y hacer la corrección microscópica ya la ciencia ha avanzado tanto que ya es casi imperdonable poder que se nos pase este diagnóstico en la formación del bebé entonces ya existe tratamiento en ellos para que ya una vez que nacen preserven la función de los dos riñones y evitar un daño renal prematuro en los bebés que tienen esta alteración que no se desvanecieron esas membranas o porque hubo un reflujo vesical hacia la vejiga de la vejiga hacia los riñones entonces quería abordar ese tema para pasar al tratamiento una vez en los adultos que vemos que hay una obstrucción de vías urinarias una de las principales o primeros manejos es la canalización a través de una guía de un catéter que va a permitirnos que la orina que se produce en los riñones pueda llegar hasta la vejiga vemos aquí la obstrucción una obstrucción extrínseca eso quiere decir afuera del conducto urinario bueno el primer manejo es a través de un cistoscopio que es una cámara que se introduce por la uretra por el conducto urinario en la dama o en la mujer vemos ese orificio ese es el da desembocadura de ese conducto que se llama ureter y hacia arriba vas va subiendo guiado a través de un arco en se nosotros llama fluoroscopía para poder ir viendo en forma en tiempo real como sube el catéter hasta la pelvis renal para posteriormente ya una vez que entró la guía es la guía vamos a introducir lo que es el catéter estos procedimientos urológicos los hacen especialmente los los urólogos en donde van introduciendo ya a través de la guía el catéter el catéter que se llama doble jota doble jota es porque va a quedar una jota allá arriba en la pelvis y otra jota en la vejiga para que no se salga para que quede permanente ese ese catéter y a través de la ahí la orina que se produce en los riñones va a tener la garantía de que va a poder a través de esos orificios o fenestraciones que tienen los catéteres va a entrar ese líquido a través de esas de esas fenestraciones aquí vemos cómo está el catéter cómo se va introduciendo dilatadores después de dilatadores primero la guía dilatadores y después ya viene el catéter el catéter doble jota el catéter doble jota tiene fenestraciones o orificios como un queso gruyere que a través de esas fenestraciones toda la orina que se produce va a entrar al catéter va a salir a través de ese catéter hasta llegar a la vejiga y así vamos a tener garantizado el drenaje de la orina aquí está la otra jota en la vejiga para evitar la fuga aquí vemos cómo la orina se produce y a través del catéter de las fenestraciones que tiene que les había comentado va pasando se va filtrando esa orina y así está evitando miren aquí cómo se está se introduce las gotitas de orina a través del catéter y finalmente llegan hasta la vejiga y así evitamos o hacemos una descompresión de esa pelvis o de todo ese riñón que estaba con una retención de orina para poder garantizar que no hay infección en ese riñón y para poder garantizar así que se ha resuelto el problema temporalmente porque temporal porque si es un tumor extrínseco se tendrá que dar tratamiento oncológico ya sea quimioterapia radioterapia o incluso cirugía si así lo requiere para poder corregirlo pero ya quitamos ese foco de infección que la hidronefrosis es prácticamente igual a infección de vías urinarias porque porque ya habíamos comentado que normalmente existen bacterias en la orina pero si se acumulan si hay una sobre sobre población de bacterias ocasionan infección nuestras propias bacterias que a un nivel estándar no provocan infección pero cuando hay un demás ahí es cuando provocan las infecciones de vías urinarias y que puede repercutir tanto en el otro riñón como en forma sistémica sistémica quiere decir que se vayan las bacterias a todo el torrente sanguíneo si es un paciente inmunocomprometido esto quiere decir con defensas bajas si las defensas están bajas por la diabetes principalmente pues así que la azúcar esté en un paciente descompensado descontrolado la azúcar siempre en 200 300 a pesar de su insulina a pesar de su medicamento que se está aplicando tomando vía oral no se controla el azúcar por esta infección que puede ser catastrófica si llega a esta infección a la sangre y hacer una sepsis o una infección severa pacientes que están en radioterapia quimioterapia con defensas bajas también puede ocasionar infecciones severas por eso el cat la cateterización o la colocación de ese catéter doble jota nos va a evitar infecciones y vamos a resolver parcialmente el problema porque ese catéter no puede permanecer mucho tiempo ahí el promedio son de uno a dos meses porque porque es un cuerpo extraño y al ser un cuerpo extraño también se adhieren bacterias que normalmente hay en el labio urinaria y estas bacterias pueden ocasionar infección porque se adhieren esas bacterias al catéter cuerpo extraño como es cuerpo extraño también los minerales que normalmente filtran los riñones se adhieren al cuerpo extraño y con el tiempo si no se extrae ese catéter doble jota se puede calcificar y ocasionar una piedra en forma de catéter que es la calcificación del catéter doble jota que eso es una complicación por eso se tiene que estar recambiando cada dos meses como tiempo máximo sí para evitar estas otras complicaciones cuando ya resolvimos el problema agudo pero hay que es temporal y hay que ir sobre el la causa original de este problema si es una piedra ahí mismo podemos extraerla podemos destruirla y garantizamos la flujo de orina y evitamos que esa inflamación que hay con la destrucción de la piedra inflame el conducto urinario y que se cierre y provoque más hidronefrosis entonces el catéter va a garantizar eso va a evitar eso bueno ese es el tratamiento temporal cuando es una urgencia que es un paciente que se está complicando con infección que se está yendo la sangre en la otra alternativa es una nefrostomía esto quiere decir a través de la piel a través de un estudios de ultrasonido de fluoroscopía también se puede colocar el catéter directamente a la pelvis renal en vez de a la vejiga va de la piel al riñón para drenar la orina y el catéter va a estar drenando la orina en vez de la vejiga pues se va a hacia la bolsa urinaria de la piel que va a ver que también sería un manejo de urgencia y temporal eso son las dos alternativas para drenar y descomprimir a ese riñón que está con esta cantidad de líquido y que está generando infecciones bueno el otro caso es cuando ya es un grado muy muy avanzado que ya desafortunadamente el diagnóstico se hizo no oportunamente y ya hay una pérdida de la función del riñón que lo confirmamos a través de estudios como un gamma grama renal le hacemos el gamma grama renal que es medicina nuclear que va a pintar el riñón para ver cuánta función tiene si vemos que ese riñón que tiene hidronefrosis no tiene función que no pinta en forma fluorescente y el otro sí entonces decimos este riñón ha perdido la función por infecciones recurrentes es una bolsa de agua prácticamente entonces tenemos que valorar quitar ese riñón porque esta bolsa de agua va a estar generando infecciones recurrentes y asimismo daño al otro riñón que tenemos que cuidar para evitar llegar a un daño renal crónico entonces así es el manejo que que hacemos con los pacientes con hidronefrosis principales causas piedras en los riñones tumores en el conducto urinario tumores de órganos vecinos como el colon el útero el ovario cirugías previas que provoquen fibrosis esas son las principales causas y las manifestaciones clínicas van a ser dolor en los costados fiebre y sangrado en la orina entonces como vamos de tiempo mi apreciado remundo que vamos bien bueno entonces aquí nada más para ser explícitos en los niños en los bebés normalmente aquí en la uretra hay valvas vamos a hacerlo más amplia para que se pueda apreciar mejor son valvas que hay aquí en la uretra pero al momento de nacer estas valvas o esta membrana se obliteran se destruyen para que ya no exista ninguna problemática de reflujo o de retención de orina porque si no se eliminan al nacer el bebé va a ocasionar que toda la orina que se que está en la vejiga y que va a drenar a través de ella pues se regresen por las valvas que no dejan nada más una cantidad muy pequeña delgadita de orina y la demás se va a regresar nuevamente a la vejiga y esto va a ocasionar que las bacterias que normalmente existen en el riñón en los riñones en la bio urinaria estas se van a multiplicar en la vejiga y van en forma ascendente ocasionar infección infección de los riñones y esto con el tiempo son niños que tienen fiebre son niños como me ha apreciado Jonathan que trasplantamos eran niños que tenían fiebre recurrente orina en la cama orinas constantes también es otro de los principales síntomas en los niños entonces hay que no subestimar estos signos clínicos que un niño puede presentar y otra es que el esfínter donde drena la orina normalmente debe de haber un esfínter que es como una válvula esta membrana si es deben al nacer deben de quitarse aquí no aquí hay unas membranas que evitan que esta orina se regrese pero cuando estas membranas son muy amplias pues la orina que se está en vejiga se regresa se regresa y ocasiona dilatación y se produce más y choca y esto se hace un conducto urinario tortuoso y va creciendo y esto también y esto va ocasionando infección y dependiendo del grado es el tratamiento que nosotros vamos a ofrecer esto es con respecto a lo del riñón de este lado de los bebés ahora vamos a suponer que este riñón ocasionó una piedra porque las personas por lo regular los casos más comunes son personas que no toman agua natural ni jugos cítricos naturales que por lo regular son personas que toman mucho refresco de cola o té verde o Gatorade o Powerade ya estoy metiendo muchos goles pero son todos esos líquidos que tienen muchos minerales que hacen que los filtros se vayan acumulando se vayan tapando y eso hace que pues se vayan aglutinando y se formen las piedras las famosas litiasis esa litiasis llega aquí y como cristal una de dos o si es pequeña menos de de 10 milímetros puede llegar hasta acá y hasta salir pero en su paso puede haber una inflamación del conducto urinario esta inflamación del conducto urinario se llama fibrosis y esta fibrosis puede ocasionar obstrucción del conducto y ya la orina drena menos puede ser que haya dejado una fibrosis o puede ser que ahí mismo esté la piedra que ahí mismo esté la litiasis y esta litiasis o esta piedra que está atorada aquí va a hacer que se acumule la orina que se produce normalmente en los riñones entonces el riñón va a seguir produciendo orina pero se regresa ¿por qué? porque ya no puede drenar por este riñón entonces la pelvis va a aumentar de tamaño va a ser más más grande va a aumentar la región de la pelvis y se ve en la forma inicial así aumento el grado 1 grado 2 grado 3 más aumento de tamaño y ya grado 4 y grado 5 prácticamente es todo esto es pura pura una bolsita de agua nada más entonces ya ese es un grado muy avanzado que prácticamente aquí se tiene que valorar pues retirar este riñón para poder evitar que este otro riñón vaya a tener consecuencias y así salvamos la función de este otro riñón y recuerden que una persona puede vivir con un solo riñón sin ningún problema siempre y cuando preservemos la función de este mismo preservemos bien que sea una persona que todos debemos de comer alimentos sanos hacer ejercicio mínimo unos 10 20 30 minutos diarios de caminata esas son las recomendaciones que tenemos que tener y así evitar diabetes hipertensión daño renal bueno es así como podemos nosotros darnos a entender con el respecto a la hidronefrosis comentábamos en el video que se en forma urgente a través del conducto urinario la uretra se introduce una guía y una por forma de fluoroscopía rayos X podemos introducir la guía y después un dilatador y después un catéter el catéter doble J va a estar aquí y es a través de ese catéter doble J que va a empezar a drenar la orina y lo descomprimimos ya es un riñón que le salvamos la función y quitamos infección y ahora sí hay que resolver la causa si es aquí una piedra pues ya se resolvió ya se destruyó la piedra ya esperamos una dos meses que se desinflame el conducto urinario ya lo retiramos y valoramos otra vez con otro estudio si ya no hay cicatriz y ya no hay problema pues ya se resolvió el problema que originó esa hidronefrosis entonces ese es el tema a grandes rasgos de la hidronefrosis lo queríamos abordar porque fue una inquietud que tuvimos y de hecho el día de hoy apreciado Raymundo vimos a una dama que precisamente parecía que íbamos a hablar de este tema de hidronefrosis y llegó hubiera sido hubiese sido bien ver las imágenes de la urotomografía porque ya llegó con imágenes de urotomografía de la dilatación del riñón de la pelvis entonces ya se está planeando a través de urología el procedimiento que se va a hacer porque es una paciente con otro riñón está sano no tiene ningún problema así que se les va a ofrecer ese tratamiento pero si son casos muy comunes pero aquí es importante tener la suspicacia de poder hacer el diagnóstico oportuno para salvar la función de los dos riñones así de fácil tenemos que ser muy juiciosos al momento de hacer el diagnóstico y también determinantes en el tratamiento bueno no sé si hay alguna duda va a ser un placer para nosotros poder atender todas sus dudas e inquietudes que tengan como esta que era el tema de hidronefrosis lo vamos a hacer con mucho cariño con mucha alegría porque nuestra pasión es poder informar a toda la comunidad de temas de salud que pueden evitarse que pueden resolver complicaciones en forma con tiempo y así evitar lo que es la diálisis el trasplante y muchas otras complicaciones ya sea hepáticas pancreáticas de hecho la próxima semana vamos a hablar de diabetes infantil mi estimado Raimundo diabetes infantil pues es la diabetes tipo 1 en los niños cómo se desarrolla cuáles son sus principales síntomas qué manejo hay para ellos vamos a hablar la próxima semana de diabetes infantil bueno antes de despedirme quiero comentarles nuestro eslogan que siempre es de corazón con toda la pasión del mundo y recuerden siempre que sin donante no hay trasplante